¡Para la espalda! ¡Eran dos, tío! ¡Eran dos! Y sí, Will está de descanso hoy. Está de chill. Launch U-East. Este de Europa. Que ahora puedes seleccionar la región que te dé la gana. Claro, obviamente los de América no puedo y los de ASE tampoco, obviamente. Pero da igual East que West, que tengo el mismo ping. Vale. Regalo. Tíralo, entonces. Y cajita. Bueno, pensaba yo que habían hecho wipe, pero no, no han hecho wipe. O sea, tenemos todavía las mismas cosas en el inventario. Eso no lo han cambiado. Me cago en la puta. Vamos a ver. Vamos a ver porque ahora tenemos un problema. Ahora sí que tenemos un problema grave de espacio. A ver, si tengo que tirar... Si tengo que vender esto, lo vendo y lo cambio por esto. No me importa. Pero, a ver, lanzallamas yo lo vendería. Diamante rojo no. Esto tampoco. El ASTG no la quiero vender. Han metido también mogollón de... De attachments. No sé cómo se dice en inglés. O sea, han metido un montón de cositas para las armas. Cargadores, silenciadores y demás. Han metido armas nuevas y demás. También. Esto fuera. Esto lo quiero. Estos dos. Despliegos mochilas. Mejor sé. Ahí no se puede. Vale, pues esto lo guardo aquí. Vale, me sirve. Esto no lo puedo mover. Pues lo pongo aquí. No hay más hueco. Vale, tengo aquí ganzúas. Bueno, pues me llevo el arnés blindado y ya está. No pasa nada. No hay ningún problema. Casco del 8. Ya que voy un poco mejor armado, voy a ir con un casco mejor. Hostia, es verdad los sopletes que saqué la última vez. Es verdad, tú. Que los tengo aquí todavía, ¿sabes? Los sopletes. Madre mía. Chatarra, voy al tope ya. Vale, pues dejaré aquí las dos vendas, por supuesto. La munición aquí, la ganzúa aquí y esto aquí. Ahí está. Y mochila de comando, que está muy bien. Tengo que gastarla así o así. O sea que, a ver, podría llevarme una de radio y dejar esto aquí, aunque sea. Pegar mochila. ¿Tú te puedes poner aquí? Sí. Pegar mochila. Ahí. Y así tengo un poco más de hueco. Ahora, el problema es el tema players. El tema players, veremos a ver cómo está, porque con la actualización y tal, hay mucha gente que ha vuelto al juego. Vamos a ver qué hay aquí en el mercado. ¿Se ha cambiado algo o qué? Mira, diamante rojo, sé que puedo. Uy, esto me interesa. Cuatro billetes. Caja de suministro es grande. Vale, vale, espera un momento. Vamos a ver. Primero la munición. A ver. No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Esto se lo quiero. Tengo muchísima munición de 762, ¿eh? Que menos mal que voy poco a poco gastándola y tal, con la STG. Pero últimamente, con el tema de la peña que he ido matando y demás. Es que encima van cargados, los notas. Vale, esto no lo puedo pillar por espacio, aunque tiene munición de 762. El forceeer, crassa... A ver, si tenéis seis paquetes enteros de balas, bien. Porque esto escupe balas como... Vamos. En serio, no puedes... Ahí sí, vale. A ver ahora, ¿qué tiene esto? Thompson... Ah, esto fuera, para empezar. La Thompson fuera, venga, las dos. No, esta Thompson también va a ir fuera. El problema es que esto necesita un poquito de hueco. La Bar sí que es un arma que uso bastante. Ah... Aquí puede caber otra caja de medicinas. ¿Dónde tengo yo caja de medicinas? Aquí, por ejemplo. Y hago otro poco más de hueco. Esto para allá, esto para acá. Este arma usas de las 762. Vale, ya sé qué voy a hacer. Por el tema hueco. Esto aquí, y esto aquí. Le quito la munición. Y ahora esto aquí. Esto acá. No lo puedo poner aquí. Sí que ocupa el arma, macho. Ahí está. Ahora voy al mercado y esto lo vendo. Y esta STG vuelve aquí y eso ahí. Bien. Y esta munición la colocamos por aquí. Perfecto. Es que como me dan las armas directamente con munición... Pues le quito la munición. Porque las armas... No es que sean muy allá, eh. No me gusta. Y eso que he visto a gente con ellas. Yo creo que probándolas, supongo. Pero... Ah, me mola. Pues vamos a probar, a ver. A ver si nos sale el mapa nuevo o no. Sinceramente no tengo ni idea. A ver. Mientras que está cargando y tal. Partida. Bueno, qué coño. Ya ha cargado partida. A ver. A ver, ¿dónde estaba la actualización que metieron? Parches. Será aquí, ¿no? Es que es un listado larguísimo de cosas nuevas que han metido, que han parcheado. La sección de región. Eso ya lo hemos visto. La fragata minera, que es el nuevo mapa que han metido. El Alcaide, que ahora es un nuevo jefe en la prisión. Una pistola de dardos han metido. Un rifle estándar de alta potencia. El más 44. Accesorios de armas. Y ahora, y ahora seguimos. No me jodas que ahora está en inglés, tú. Esto no está traducido. Ah, no lo han traducido, vale. Reach the mining fragged drill plate. O sea, que el mapa nuevo está por aquí. ¿Dónde? Mira, hay un player ahí enfrente. Con su navesita. Se ha ido para allá. Eso todavía enfrente es la prisión. Pero yo busco el mapa nuevo. ¿Dónde está? Pone, la puerta espacial llega en 12 minutos. ¿Qué cojo? Mira, mira, mira. Ahí está el mapa nuevo. Este es el mapa nuevo. Pues no sé qué es eso de la puerta espacial llega en 12 minutos. Vale, este player también quiere entrar. Hay otro player que quiere entrar, por ahí arriba. Se van a tirotear, yo creo. Obviamente va a haber mucho más salseo por aquí, por ser el mapa nuevo. La gente quiere verlo. Te tienes que curar. Me jodió mucho, bastante más la nave, ¿eh? Que tú a mí. Hostia, me está disparando otro. ¿Qué dices tú? No fumes. ¿Qué fumas? A ver. A ver. Tío, ¿en serio? ¿Me vas a joder la nave? Estos, estos sí. Y es la primera partida, ¿eh? Me cago en la puta. El tío se ha alejado seguro. El tío se ha alejado seguro. Es verdad, la curación la habían cambiado, ¿eh? No. Bueno. Alguien está disparando, creo, a la nave. Es increíble. Salgo de una nave, me meto en otra, que es la que me ha roto, y resulta que esta nave también está rota. Y el nota yo creo que se ha pirado. Y ahora aparece una tercera nave. Joder. A ver ahora. Muérete, puerro. Dime que tienes. Ha cambiado muchísimo, ha nerfeado mucho el tema de la curación. Muchísimo. Han nerfeado muchísimo lo de la curación, pero una brutalidad. Súper lento ahora. A lo que estoy acostumbrado a... Aquí en este juego. Vale. Yo creo que solo hay un player, ¿eh? Si hubiera un segundo yo creo que lo había escuchado ya. Bueno, pues la, entre comillas, jugada nos ha salido bien. Aquí hay una nave de un player. Vamos a romperla. Por si acaso. Vale, creo que a esta nave se podía entrar solamente con el... Con la cápsula de escape. Creo. Así que vamos a hacerlo. Es que se puede entrar a tal vez de estos agujeritos, ¿no? Estos... Estos puntitos rojos. Sí. Ojito, gente, porque esto ya es mapa nuevo. 100% nuevo. No tengo ni idea de nada. O sea, es que no he visto nada. Del mapa este. He visto dos fotos, creo. O cuatro fotos, no me acuerdo. Pero eso es lo que publicaron en la actualización y en Twitter y demás. Así que nos daremos una vuelta. Echaremos un vistazo a ver... Mira, pero ahí está la zona de minería. Y no sé qué tipo de loot me voy a encontrar yo aquí. A lo mejor me encuentro mineral de níquel o algo así, ¿no? Aquí abajo. No lo sé. Algún pico a lo mejor me encuentro. Pero en el momento nada interesante. Depot, dormitorio. Ahora, cobre. Space gate arrive. Ha llegado a la puerta del espacio. ¿Se refiere eso a la salida? ¿Es eso a la salida? ¿Es posible ahora que la... Que la peña no pueda salir antes de tiempo? Break room. Zona de descanso. Aquí habrá. Supongo que comida. Espero que esa música no tenga copy, por si no. Me cago en... ¡Eh! Caja de galletas. Me la llevo. Ha salido rentable, gente. Caja de galletas. No lo puedo apagar, ¿vale? Y no hay bots ni nada. O es que ya han entrado aquí los players, se los han cargado todos y ya no respawnean. Estos son dormitorios y demás. Este lleva el dormitorio y de antes, ¿verdad? Al del muerto ahí. Bueno. Y esto será lo mismo. Bueno, esto es el main hall. Esto es... Tiene pinta terrorífico, ¿eh? Me recuerda mucho... A ver. Salvando las diferencias, ¿verdad? Me recuerda muchísimo a... A los juegos de Alien, tío. Vale, esto está cerrado. Podríamos abrirlo. Tengo ganzúa. Menos mal. Coraza completa. Consola de seguridad. Ah. No sé qué estoy haciendo. Desactivado. Bueno, esto es una zona de perforación. Tengo que intentar echar un vistazo rápido porque ya sabéis que aquí el tiempo es oro. No puedo estar andando mucho tiempo. No, si no me quedo sin oxígeno, macho. Pipeline. He escuchado algo. Ahora aparecen los bots, ¿o qué? Estos son bots, de momento. Voy a lootearles por si acaso tuvieran un arma distinta, un arma nueva. Pero yo creo que no. No me ha parecido... Ahora, han metido los bots de los mineros, cosa que se entiende. Tiene sentido. Muerto. Una MAC. No me interesa. Esta es la zona de seguridad B. Consola B. No sé qué mierda estoy escuchando. No sé qué mierda está escuchando. Hostia que susto Joder Ah, mining fragile drill pit, vale La misión era llegar hasta aquí ¿Esto qué es? Hostia que esto es para abrir Tengo entorcha Precisamente el arma no Esto lo puedo tirar, esto me da igual ya Y supuestamente habían bufeado El loot de aquí Que te encuentras aquí En estos sitios A lo mejor han metido las armas nuevas aquí Dinero, nada No me interesa Más dinero En serio no hay nada Mochila radio No sé si me lo llevo Casco del 9 Me lo llevo De hecho lo voy a cambiar por este Quitar moción Sinceramente No hay mucha cosa Por lo menos aquí Vale, ahora tengo 6 minutos de oxígeno Tengo que salir La pregunta es ¿Por dónde? Hostia Hostia, tú la mina Hostia, tú la mina La pregunta es ¿Dónde está La salida? Me quedan 5 minutos Lo más seguro que me muera Al lo digo Voy a hacer va a ser Salir con una Con una pistolita Vamos a tirar para arriba A ver Que no hemos mirado arriba ¿Dónde estarán aquí los escape pods? Monitor Centro de control Si no lo encuentro Estoy muerto Este mapa es enorme Y apenas hay pods No sé O han venido playas aquí hace un buen rato Se han cargado a todos Y solo han reaparecido estos 3 Que me he cargado yo O no entiendo Vale, zona de administración Que aquí es de donde yo he venido Oigo pasos Shunting yard Sinceramente Sinceramente No sé dónde estoy Si bajo por aquí ¿Dónde me lleva? No, es 100% que moriré Ya os lo digo Esta es la oficina de seguridad La cual se puede subir Gate control Gate control Centro de control Oh, escape pod Bien Lo acabo de encontrar Loco ¿Esto qué es? Call space gate Llamar la puerta del espacio ¿Pero esto qué es? Alguien le ha dado ahí al botón Porque estaban tres ya encendidos Yo le doy al cuarto Vamos a alargarnos ¿No hay una salida? Sí, aquí Una salida más cercana Pues de casualidad que me he metido ahí Porque yo ya no sabía dónde Dónde están las salidas Obviamente no me sé el mapa Es que Es obvio, ¿no? Pero De casualidad Vale Salimos sin problema Saldremos otra vez con el mismo equipo Con el que hemos salido Obviamente Pues no estamos No está mal el mapa No está nada mal Ah, sí Me carga el player Claro, sí El de la nave Está la verdad Bastante Es bastante terrorífico Ahí con Las luces ambientales Y todo Parece ahí como terrorífico Es lo que os he dicho Digo Me recuerda muchísimo A A Juegos de Alien Obviamente No es una muy buena comparación ¿No? Pero por el tema ambiental Parece que sí Me ha recordado así un poquito No sé Vale Tengo que poner botiquines Mira, aquí tenía uno Aquí hay otro Aquí tengo las dos vendas Vale Esto, esto Munición Ahí está eso Vale El casco Lo reparo Y lo guardamos La pregunta es ¿Dónde? Aquí había munición De esta Que lo dejaré ahí Aquí Aquí lamentablemente No se puede dejar el casco Esto no lo quiero Aquí lo podría dejar temporalmente Pero vamos De igual manera Vale Esto lo vendo Esto lo vendo Esto para el material La caja de galletas Ya sé que no es material Pero lo voy a dejar Donde el material Porque luego la caja de galletas La estoy buscando Y no la encuentro Y cuando no la busco La encuentro Cosas que pasan Son cosas del juego Vale Ahora tengo un problema Con la mochila Vamos a ver Cómo puedo yo Poner esto Y de qué manera Voy a poner el arma Esta aquí Temporalmente Y eso así Vale Eso está bien Y eso está bien Esto lo despliego Y guardamos esto Y guardamos esto Vale Perfecto Ahí recargamos esto Reparamos Y ya estaría Y eso gente Lo que os decía El tema de la curación Lo han nerfeado Muchísimo Muchísimo Se cura ahora Muy lento Ya no puedes correr Como antes Mientras te estabas curando Te ibas corriendo Para otro lado Ya no se puede hacer eso Se puede cancelar La animación Tarda bastante más En curarse Ahora existe El sangrado Lo han metido También el sangrado Pero solamente En armas concretas Como la escopeta Y no sé qué arma más ¿Qué más? ¿Qué más han metido? A ver El sangrado No puede matar al jugador Solo reducirlo A un nivel Muy bajo Han agregado Una máquina de discos Gramófonos Trampa de vapor Un pequeño elevador Cajas registradoras La máquina Traga monedas Pistola Pistola SPP-1 Bueno Vamos a seguir Ya estoy en partido Macho Es que La actualización Es enorme Ya lo digo Gente Han metido Muchas cosas Vale Mina asteroide Mina asteroide Pues vamos para allá Supuestamente Habían bufeado Lo que viene a ser El Lo que te encuentras En el En las cajas fuertes Aquí hay una cajita Supuestamente Lo habían bufeado Pero vamos No he encontrado Un loot Que digas Wow Ahí en el mapa nuevo Hostia Una nave Es un solo player Yo creo Dale dale Dispárale Está andando a la nave Vamos a esperar A ver si sale La cápsula de escape Sale la cápsula de escape Acá están disparando Ahí las Torretas Mira mira La cápsula de escape Se pira para allá Vale Se pira para allá Para la izquierda Que he visto El destello Vámonos Vámonos Que yo creo que puede venir Míralo Míralo Que viene Hijo de puta Hijo de puta Habacado 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 ¿Se ha pirado? ¿Ha usado una casa en la escape, tú? Creo ¿Se ha pirado? Creo que el tío ha huido, sinceramente Sinceramente lo creo Sinceramente lo creo Le he tenido que dejar en la mierdísima porque le he dado bastante bien Creo que estoy por aquí dando vueltas y no le veo Yo creo que se ha pirado en la cápsula de escape Ha huido como un cobarde No quería perder loot Bueno, pues vámonos allí a la esta El tío se ha entrado ahí, ¿verdad? Sí Yo creo que las salidas ya no existen, gente Yo creo que esas de las puertas de espacio son las salidas O sea, ahora las han puesto con tiempo Que no es llegar, pillo una cosa y me largo No, no Ahora te tienes que esperar Ojito a eso Ojito al temario Aunque entonces Lo que hemos hecho antes en el mapa nuevo Eso de activar un botoncito antes de salir Que hemos hecho antes Eso era también para... Para pedir como una salida, ¿no? No sé yo qué deciros, ¿eh? Que desde un mapa tú puedas pedir una salida Sería muy curioso Para que llegue antes de tiempo, claro Pero este mapa, el mapa nuevo que han metido No está en todos lados Uff, hay un muerto ya He visto a un player He visto a alguien pasar para allá Lo que significa que hay alguien que me está esperando allá Ahora aquí no hay nadie Tío, ¿ya la gente está poniendo minas? ¿En serio? ¿Really? ¿Otra mina? ¿En serio? ¡Madre mía! Por cierto, ¿qué tengo que hacer? Dirégete a la zona de perforación Yo juraría haber visto a alguien De verde Pues si ahora la gente le da por poner minas Que a ver, que se ven No es algo que diga ¡Buah! No se ve Ahora la gente le da por poner minas Macho Obviamente van a abusar de ello Obviamente What the fuck La verdad que han Oigo tiros ya Han metido música en los gramófonos y tal Es un player No lo he matado Oiga, que susto Oiga, que susto Aquí Lo estáis oyendo, ¿no? Aquí no hay salida Se está curando a alguien Te he muerto Te he muerto, digo Te he matado Se había escondido aquí el perro seguramente Te he muerto ¡Ajá! Comera Tienes una ganzúa Recupero la perdida Y esto me lo llevo Y el casco me lo llevo ¿Por qué? Porque es de mayor nivel Eso es una MP40 Aquí no hay Está limpio. ¡Hostia puta! ¡Que eso me quita vida! ¡What the fuck! No tiene nada. A ver, que tiene sentido, ¿no? Esos gases, los típicos gases que están ardiendo y tal, que están en ciertos puntos. ¿Sabes lo curioso? Que esta no la han abierto. O sea, han pasado por aquí. Ahí está la misión etsa. ¿No? Me ha matado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Es este? No. No. ¿The fuck? No. 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 ¿What? ¿Pero habéis visto eso? ¿Pero este pavo que era cheto y se ha vuelto invisible o qué? No lo he visto. ¿Qué cojones? Obviamente me lleva las vendas. Una UCI con silenciador, ¿no? Estancia química. Estancia química me lo llevo. El resto me da igual. ¿Qué cojones? Yo pensaba que era este. Digo, se ha metido aquí, ha intentado curar y se ha muerto, yo qué sé. De las heridas o lo que sea. Y este es otro player. Que seguramente ha muerto por el otro. Por cierto, el casco me lo llevo. Y le he visto de casualidad por el arma. ¿Habéis visto que he dado yo toda la vuelta? He vuelto a subir y estaban notas ahí. O sea, aquí. Digo, ¿qué cojones? ¿Qué ha pasado? Ha tenido que tener un problema de pingo o algo. Porque vamos, no es normal, eh. Ya os lo digo. A ver qué se encuentra por aquí. A uno assault. Voy a tirar el soplete porque tengo muchos en base. Más caja de medicina, madre mía. Es que voy. Polición, nada. A ver si me sale el arma nueva. El rifle este nuevo. De momento no veo cambios en el loot, la verdad. A lo mejor nos han engañado. Hemos sido engañado. Machete. Un machete. Un machete yo me lo puedo llevar aquí. Un machete mejor. Bueno, llevo. Estoy oyendo a alguien, eh. Tengo que darme prisa. Me tengo que largar de aquí. Ya. Tengo que darme prisa. Quitar munición. Me llevo a la cajita de suministros. Podemos. Confirmado, viene alguien. La cajita de suministros. Ya, voy a empezar. No, no. Vamos a ver. Tengo que mirar ya de aquí. 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 por si acaso esto se tiene que quedar aquí que esto era para una misión esto se puede quedar aquí obviamente no tenía yo para ello un botiquín suelto para esto se puede poner aquí ya tenemos cuatro ganzúas llave de la mina me la podría llevar a ver si pillamos otra vez la mina el pico este es para willy que lo estoy todavía guardando para willy para cuando juguemos y tal aquí tengo otro fusión machos es que tengo tengo muchos fusiles aquí aquí obviamente tengo esto aquí mira el botiquín donde estaba estoy por vender esto pero es que no tengo otra otro chaleco sustancia química vamos a dejarla aquí aunque sea aquí me debería llevar un soplete aquí hay otro botiquín munición de 526 que no debería estar ahí aquí el casco lo vamos a poner aquí el aceite de motores para una misión así que se queda ahí este arma de monto temporalmente la pongo ahí pero vamos una vez que muramos y perdamos la stg entonces ya empieza a pensar en en usarla por ejemplo en la k1 a sault con esta munición 2 pero de momento es que no hay más hueco macho de momento no hay más hueco no hay más hueco vamos a ver aunque se se puede quedar aquí para que no moleste las cajas de medicinas bueno ahí cabe una aquí va el soplete el machete me lo voy a llevar por las risas pero vamos es que es que es que el machete yo creo que ni lo uso vamos a gozarlo que me da materiales aunque el desecho no lo vieron vale chatarra y este rifle no sé qué hacer con él no sé qué hacer no sé qué hacer es que tengo aquí más fusiles de estos que son buenos por cierto los fusiles esos los m2 pero es que llega un momento que que no cabe más me va a tocar venderlo el fusil aquí tengo otro fusil m2 aquí otro nada creo que lo voy a vender le saco la munición por supuesto dejamos la munición donde estaba la munición aquí bueno eso está bugueado ah que se ha bugueado aquí espérate no te lo pierdas vale pues eso así y ya está y este rifle pues lo vendo y ya está no pasa nada qué remedio lo que pasa es que tiene que estar en mi inventario el rifle si no si no vendo uno de los míos que es el mismo básicamente comerciante o para afuera tú para adentro ahí está y esto se queda aquí nada lo de las cajas de medicina es una locura yo creo que sinceramente no voy a pillar más o sea es que es una locura tema hueco está vamos siendo una locura vale pues vamos a salir así yo creo vale de dentro voy mirando lo que más han metido de actualizaciones eso pistola SPP1 que es lo último que dije fusil secretos la animación ADS ya no se interrumpe al disparar ascensor en la colonia penal un ascensor fragata minera punto de interés único nuevo artículo especie de chocolate nuevo elemento de casco de disturbios pesado no me da tiempo a leerlo es que ahora encuentra las partidas muy rápido fragata minera he leído vamos a volver ahí vamos para allá o podríamos ir a la prisión a ver si está el boss el alcaide mira ahí está la oye prefiero sinceramente aprenderme la prisión me la sé muy bien prefiero directamente meterme aquí a este a este mapita e intentar aprendermelo porque va a estar va a estar de momento para siempre y va a salir muchas veces así que está bien que me lo aprenda aquí tenemos una cajita la pillo ahí está por cierto antes no sé si en la ronda anterior o la anterior pillo una cajita y ni la mire fijaros si me sobra tanto la tanto el hueco vamos a ver te vas a quedar aquí mira hay una nave de player vamos a ver que hay en la cajita y salimos bueno lo dejaré ahí pero vamos no es que sea algo que digas wow la nave esa de player yo creo que ha salido la cápsula escape y ha entrado aquí sinceramente lo creo sinceramente lo creo he visto alguien ahí arriba what the fuck codio los putos lanzallamas tío que asco porque la gente te rusea con esa mierda el caso es que él está oyendo pero no sabía si era del mapa porque el mapa no me lo conozco ni los sonidos no sabía no sabía si era del mapa o de alguien que me estaba se estaba acercando yo creo que el tío estaba lanzando llamas en plan en plan así y por eso estaba oyendo Rosanna Gaines madre mía bueno no pasa nada porque tengo aquí no voy a ir con la STG esta voy a ir con esto obviamente obviously mochila comando cascos que tengo aquí un huevo y medio vamos a ir con el 7 botiquín bueno ya vamos haciendo hueco gente esto es lo que yo quería un poquito de hueco otro soplete esto se puede quedar aquí no cito esto porque está el 99 vale es muchas veces que de verdad pido que me maten porque llega un momento que tengo tanto que digo que no no puedo ya necesito hueco y espacio vale tengo eso necesito vamos a abrir la caja de medicinas esto por ejemplo y ponemos un par de venditas por aquí eso ya lo colocaré no pasa nada debería de ir con una pistolita a ver que hay en el mercado mouser pues venga mouser vale una pistolita básicamente para ir contra la IA vamos intentar no gastar balas de esta pero claro como no sabes cuándo te vas a encontrar con un notas ahí está la cosa vale pues pues damos démosle pues es el el npc de antes que me ha matado me dejó a mitad de vida y el otro que vino con la antorchita antorchita bueno lanzallamas acabó rebantando lo que no sé si ese del lanzallamas era player o no tenía un nombre normal o sea nombre de IA alerta por subnormal eres malo y te van a matar tú sé que eres malo que no entras aquí a jugar conmigo no entras ni a jugar post avanzada post avanzada post avanzada con el post avanzada macho viene cargado vamos a ir para allá que aquí está el la zona esta aquí otra torreta oigo tiros por ahí si hay una nave por ahí uno más uno está dormido el bello durmiente pues es posible que esté dormido hoy el que ha pedido paspollo ha sido pepeillo no uno más uno tres a lo mejor uno más uno tres ya ha comido paspollo y pepeillo no hay un player ahí al fondo hay que una nave de play creo que no hay creo que no hay nadie dentro pero vamos por si acaso te di una tío dos naves han entrado y esta torreta esa nueva han metido torretas aquí en la nave que dices a ver que tiene su lógica ¿no? porque antes no había torretas pero macho esas cosas se avisan lo que tendrían que poner en la tartana es una una mini caja aquí una pequeña caja tampoco sea yo que sé de seis huecos o así pues nada gente vamos a morir ordenado de posta avanzada vehículos blindados y el mapa de guerra pues he salido al lado de una hay players y seguro que hay dos o tres no sé cuántos puede haber pero bueno la puerta esa está cerrada vi a los dos lo que pasa que el segundo no sé se quedó ahí mirando ahora tenemos que ir aquí arriba que es la parte central pero es que a lo mejor viene alguien por oír los tiros por esa zona dinero dinero es que me da igual es que tengo un millón y medio y un millón y medio Vale, he vuelto al punto de inicio Cogen medicinas No, por favor No están los huevos Luego cuando me falten medicinas Entonces me las llevo No, por favor No, por favor Eso es Es un bot Dart ammo Eso es nuevo Munición de la pistola De dardos No, por favor Esa que está disparando con el rifle Semi-automático Es un player Venga, perro Os lo dije Que era Un player Tarda un huevo en curarse, loco Además que encima se oye, ¿sabes? A ver, ¿tú qué tienes? Uh, mira qué bien Me vienes de PM ahora mismo Esto te lo vas a quedar Esto me lo quiero Esto me lo quiero Esta munición me la llevo ¿Por qué? Porque lo digo yo Me vendo con tu venda Y esto me lo llevo Tienes una nave de mierda Me vuelvo a vendar con tu venda Tiene que haber otro player, ¿eh? 100% Por cierto, las misiones ya las hice, ¿no? No sé Ahora la pregunta es ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? Porque como suena la mierda esa de... De la puerta Está ahí dentro ¿Dónde está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me estaba dando la vuelta, lo estaba oyendo, tío. Hostia, tú que locura. Bueno, me he cargado a su compi. Obviamente no se va a poder llevar mi loot, ya te lo digo. No se lo va a poder llevar todo. Se llevará la STG, la munición y poco más. No te puedes llevar mucho más. Pero claro, te tienes que llevar el loot de tu compi también. Ay, Dios mío. Bueno, no está mal, no está mal. Shadow Soldier, madre mía. Y la M7-12 Special me ha matado. Es un buen arma. Ok, ok. Vamos a ver entonces. Casquito. ¿Puedo comprar chaleco? Sí, puedo comprar chaleco. Es un poco mierder, pero... Menos da una piedra. Ya lo cambiaré en cuanto sea posible, por supuesto. Por cierto, ¿metieron algo nuevo aquí en fabricación o...? No me he fijado. Que en fabricación ya podrían meter algo más. Podríamos hacer un arnés. Que tengo muchas cosas de estas. Mejor. Y el chaleco antibal es este que no me da ni hueco. Vamos a venderlo. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Una mochilita no estaría mal. Creo que voy a ir con la mochila comando. Lo que pasa es que... Voy a ir con este arma. Esto fuera, esto fuera. Vale, médico. Voy a sacar el botiquín grande. Y un par de venditas. O tres vendas. Así vamos haciendo hueco. Vale. Tengo aquí... Esto. Me lo pongo. Y aquí voy a poner... No, médico. Otra vendita más. Vale. Ahora, munición. Dos cajitas. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. La llave de la mina lamentablemente la perdí. Así que nada. Una penica. Mira, aquí tenía vendas. Pues vamos a guardarlas aquí. Que sea. Vale. Aquí tenemos también cositas de mercado. Aceite de motor. Vale. Munición. Ta, ta, ta. Munición. Ábrete sésamo. No lo quiero. No lo quiero. Y no lo quiero. Vale. Perfecto. ¿Qué más hay por aquí? Ocho monedas de cobre. Y tengo 16. Aunque no sé si va a caber esto aquí. Esto aquí sí cabe. Vale. Esto le quitamos la munición. Y se lo vendo. Botiquín. Y más munición. Ahí está. Vale. Bien. Vale. A este nota le puedo comprar a la munición del 7.62. Ojito. Entonces, si a este nota le puedo comprar a esa clase de munición. Voy a vender esto. Esto lo voy a sacar de aquí porque no tiene pinta que esté aquí. Vale. 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 Creo que va bastante bien. Todas las llaves, aunque sea Lo pongo aquí El freno de boca ahí No lo puedo poner aquí en este arma A ver Vengo por aquí otra K1 Sí, bueno, esto ya tiene K1 Assault Ya tiene Vale, está bien así, yo creo Vale, médico Vamos a sacar aspirinas Un par de ellas Así vamos haciendo hueco Porque tengo dos cajas de medicinas por abrir Y no sé si tenía una tercera por ahí Tengo otras dos Tengo cuatro cajas de medicinas Total no Vale, pues vamos con este arma Que por cierto ¿Se le puede poner attachments? Nope No se le puede poner nada Y creo que voy a salir así Necesito tu ropa Tus botas Nuxian Gracias por ese follow Muy buenas Comandamius Joder, que rápido encuentra la partida ahora Madre mía Desde que le han metido aquí la actualización Cuatro minutos de espera que había antes Y ahora te tarda 20 segundos Pero yo creo que también es por la cantidad de players ¿Cómo vamos por aquí? Pues aquí pegando unos tiritos En el En el marauders Que le metí la actualización ayer Pero ayer como estuvo con el proyecto Zomboid y tal No me metí Y digo Venga, voy a probar A ver Nave capital Y nave capital Vale Así que estoy probando aquí la actualización Siempre las he actualizado a otra en play Eso sí, es verdad Pero es que además han metido un mapa nuevo Un boss nuevo No sé Han cambiado muchas cosas Muchas mecánicas Estoy viendo algo ahí ¿Ese es del mapa nuevo? Sí, ese es el mapa nuevo Estoy por meterme ahí Y aprenderme más por el mapa nuevo El mapa nuevo No sabía de este juego Pues este juego es Muy parecido a Vale Roto Este juego es muy parecido a Escape from Tarkov Escape from Tarkov Seguro que lo conoces Es muy conocido Este es básicamente lo mismo Solo que en vez de Bueno, la salida no es aquí Bueno En vez de Estar en tierra Pues estás en el espacio Básicamente Pero funciona igual Es básicamente Entrar en un mapa Lootear PvP Y salir Ya está Están disparando Me da igual que me rompan la nave Porque yo quiero entrar aquí Que este es el mapa nuevo que han metido Vale Vamos a aprender un poquito más del mapa nuevo A la hora ya sabemos que si quisiéramos salir Tiene que ser ahí arriba Esto del monitor Anda, mira Esto puede ser una misión Ok Vale Lanza llamas Pues mira que bien Esto no se mutea, ¿no? Ha entrado un player ¿Este era player? No, no era player Aunque el casco me lo llevo Tampoco era player Era player Ese sí era player Qué perro, tú Esperando ahí el asquirita Me ha matado Viljo Balatón Madre mía Hostia, me he cargado un Raider Boss ¿Qué dices? ¿En serio? Pues de Boss no tenía nada Porque le he reventado Easy Bueno Pues seguir soltando Armitas Vamos a seguir creo con este rifle Aquí dos aspirinas Que los voy a usar Vamos a fabricar de nuevo Chaleco Este Que se vaya haciendo ¿Dónde he tenido yo un casco? Aquí Casco del 9 Eso se va a quedar ahí Voy a llevar dos vendas No, me voy a llevar cuatro vendas Vale Necesito ahora munición Cajitas de estas Bueno ¿Y qué más? ¿Qué más? Podríamos fabricar también unas ganzuitas Un par de ellas Ponemos el chaleco Mochila Creo que voy a craftear una Una de estas pequeñitas O eso O usar esta Pero claro Es que esta está llena de armas No, voy a hacer una Una pequeña A ver si con suerte Encontramos Una Una un poquito más grande Y que no me maten Y esas cositas Ahí está Vale Pues vamos a salir así de nuevo Pero bueno Es una locura La cantidad de players Obviamente Van a ir al mapa nuevo Eso está clarísimo Básicamente por el tema de De que es nuevo Y hay que aprendérselo El mapa Vale Vale Mira asteroides Pues vamos para allá Está todo muy tranquilo No veo yo por aquí Podríamos ir a la prisión Que está allí Y ver si está el boss nuevo El alcaide Le llaman La misión que tengo que hacer aquí Activa el sistema de ventilación De que no se va a ver si es peñita o no ¡No! ¿Tú eras player también? ¿Eras player también? Ah, no, eras médico. ¿What? No, no, eras player. Aquí está tu tarjeta de comandante. Madre mía. Pues nada, pues tenemos otra armita. Obviamente la venderé, porque la M16 es... ...entre comillas, malilla. ...mochila de comando. Ah, que este es un player también. A lo mejor era su compi. Vamos a tirar aquí cosas que no quiero. Esto me lo llevo. Esto no lo tiro. Esto es... ...me lo puedo llevar. Eso puede quedar ahí. Player. Player. Player ya no puede abrir y cerrar puertas. No sé si dará la vuelta... ...o abrirá la puerta. Abre puerta. Vamos. Me llevo obviamente esto. Llevas una... ...nave de mierda. A ver, yo me llevaría esto por ser level 10 y este o level 7. Pero es que tienes menos huecos. Así que... ...lo voy a llevar el mío. Tranquilamente. No tiene nada. Nada. ¿Por qué? ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay una ahí dentro, ¿eh? Al otro lado. Y creo que es player. ¿Quieren morir? ¡Ah! Eso era Nia. No pasa nada. El problema está ahí dentro. ¡Suscríbete! Me ha puesto aquí una mina. ¡Suscríbete! No la da porque está el cuerpo ahí justo. ¡Suscríbete! 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 Si no las puedo llevar y vender, por lo menos, buenas son. Sigo yendo pasos en metal. No sé dónde más. Yo creo que tiene que haber un player más, sinceramente. Sigo yendo. ¿Me he ido por aquí o me lo ha parecido? No son NPCs. Estos a lo mejor son NPCs caminando, ¿sabes? Pero yo curaría que era un player. O que había uno. Pesado. 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 Qué pesadito. Pues larguémonos, entonces. Pues es curioso que hayan metido esto de las salidas que aparece después de... ¿Qué son? ¿Catorce, quince minutos? O sea, digamos, si o si te obliga a estar en la partida y no coger una cosa y largarte. El problema es que pasa si estás en una cápsula de escape, o sea, y tienes que estar ahí esperando entre 10 y 12 minutos hasta que se abran las puertas de salida. O sea, puede ser un calvario. Aunque si hay playas y tal, pues te intentas infiltrar una nave e intentas huir, pero vamos. Aún así... Están disparando y espero que no me sea a mí. Ah, sí, me están disparando a mí. Ese nota yo creo que era el que estaba atrás en la base. Y ha salido, pues, más tarde. Habrá escuchado la puerta de salida y ha dicho, hostia, me voy corriendo a la mía y la intento pillar. Obviamente sin éxito. Pero bueno, está bien que haya... El Notas ese que maté, que estaba raideando... Raideando, joder, ya no sé ni lo que digo. Que estaba looteando a un Notas. No sé si era su compañero o qué. No sé, sinceramente, no sé lo que estaba haciendo con su vida, pero... Malo no lo siguiente. O sea, yo creo que tiene que ser nuevo el chaval, pero vamos. Malísimo. Vale, doy esto fuera. Esto lo vendemos. En este momento lo voy a dejar aquí, aunque sea... Ya lo colocaré luego. Vale. Dos de cuatro. Ta, ta, ta. Volvemos a salir. No... este arma la verdad no está nada mal lo único que tiene 20 balas a lo mejor en una capital tratada vamos a ir a la penitenciaría a la prisión quiero ver al vos y lo dicho el arma está está muy bien pero 20 balas si te pillas en mitad de un tiroteo y no te rusean recargas y ya está pero si te rusean está jodido 20 balas yo lo veo poquito la verdad 30 balas está bien pero 20 balas dejaros que una vez estuve yo con una creo que era la bar con un cargador más grande creo que tenía 40 balas le solté ese cargador a un nota si no murió no el tío no me mató tampoco o sea no nos matamos de no nos matamos ninguno de los dos de hecho el tío acabó huyendo alguien va a entrar a la prisión en serio por ello he oído unos tiros pero no veo la nave con este pedazo de roca ahí está no puedes darme ah pues no sé dónde está un ea el boss este aquí en la prisión no tengo ni idea vamos a intentar averiguarlo o sea no sé que haya llegado un nota y se lo haya cargado a un player entonces no lo sabremos pero bueno vamos a ver hemos salido en el gimnasio básicamente la historia que te comentan aquí en el marauders que es que hay un líder aquí en él en la prisión que obviamente se ha hecho con el control y es el líder de los prisioneros que están aquí y le llaman el alcaide aquí está la zona de llegadas estoy con alguien aquí tenía un arma mejor creo no no tenía un arma mejor ahora lo veo pero chaleco y casco sí que estaba era mejor que la mía más de 49 no esa era player 100% vale pues vamos a fabricar otra vez chaleco otra dos ganzúas que me sobra la chatarra que más que más que más que más armamento la stoner por ejemplo o la bar que tiene 40 balas y una mochelita pequeña también no estaría mal esto necesito dos de esto voy a pillar uno vale vale casquitos tenía por aquí alguno aquí tengo uno del 8 me lo llevo mismamente ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? mismamente caja de galletas que sinceramente no estoy o sea no estoy centrado en lootear pero que tampoco me dan opción a lootear aquí lo notas vale voy a ir con eso esto aquí o mejor esto aquí ya se aprovecha el hueco ese vale vale pues vamos bien a ver a ver a ver que más se han metido por aquí que vaya leyendo bueno es que no me da tiempo porque claro como carga esto muy rápido ahora accesorios para todo m16 mk1 supresión ahora funciona en la luger la luger tiene supresor hostia posta avanzada nave mercante y descuido cuatro minas vamos a buscar las minas nos tarda en romperte ¿tú qué? ha parado en seco sale la cápsula escape obviamente ¿se va a meter a la nave mercante o qué va a hacer? sí tiene todo la pinta y aquí un nota se mete vale pues ya sabemos que aquí tenemos un player bueno un player que a lo mejor son tres ¿sabes? en la nave que también puede pasar esto se oye en tiros parece que son tiros de la K1 Assault o de la Stoner espera ¿what? security esto no estaba cerrado antes esto es nuevo que hayan metido una zona segura aquí no es seguridad what the fuck munición de ey quietito quitamos la munición está por ahí arriba vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cojones? ¿Han pegado un tiro? ¿Qué cojones ha pasado tú? Me ha asustado, ¿sabes? Me ha asustado, me he quedado Me he acojonado Juro que veo a alguien ahí Míralo Estaba oyendo, hijoputa Ese era el compi Eran dos Ese era el compañero Que pena, macho Me llego a hacer AS Oye, pues me ha tenido que meter Una mocha instant Porque me ha matado muy rápido MP40 de mocha Madre mía No sé, tu compañero ha comido Más balas En fin Vamos a seguir fabricando Bueno Estoy gastando muchísimo material Que mira que el material Que mira que el material es estético Me hace mucha falta Lo estoy gastando en tontás En tontás Vamos a ver ¿Qué tengo yo por aquí? Un casco del 11 Casco del 8 Pues me he dado cuenta Que me ha dejado sangrando Porque me estaba bajando la vida O sea, que ojito Hay que ver qué armas Producen sangrado En la escopeta yo sé que produce sangrado Que eso estaba puesto Pero me gustaría ver Cuáles más Porque el notas me ha disparado No me acuerdo con qué arma ha sido Una M16 creo que llevaba encima Y la K1 Y aún así me ha hecho sangrado Bueno, estaba bajando ahí La vida muy rápido Bueno, no tengo más casco ¿En serio? ¿Pero tengo ese del 11? Pues... Ah, bueno El casco que tengo ya ¿Qué cojones? Pero bueno Pero bueno, aún así Sigue siendo el último Sigue siendo el último Este del mercado Compraré tres cascos Por si acaso ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a abrir una caja médica Aquí voy a tener esto así Mira, cuatro benditas Perfectas Vale Esto se va a quedar aquí Por ejemplo Los cascos Se van a quedar aquí Temporalmente ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Podría llevar un par de ganzúas? Podría Que chatarra de momento Me está sobrando Eh, munición Me hace falta munición De escopeta Voy a llevar Dos Y aquí llevo Las ganzúas Vale Pues voy a salir así Sin mochila O sea, me voy a arriesgar No quiero Sinceramente Gastar material En craftear mochila En chalecos Sí Por el tema del hueco Y demás Y además Que es un Es un buen level Un level decente Y Y eso En principio Vamos a ver Que se cuece Vamos a ir con escopeta He visto ahí una explosión Colina penitenciaría Y nave capital Voy a ir obviamente A la prisión Y he oído unos tiros Aquí al lado Estoy viendo explosiones Creo que están disparando Minas He visto por ahí al fondo Una nave de player También Me dio un tirito Pero bueno Pero bueno No pasa nada La nave aguanta Me gustaría Me gustaría encontrarme con el boss A ser posible La verdad es que sería De agradecer Encontrarme con el boss Pero es que no sé Donde spawneo Es el problema Esto sonía Copeta recortada Tenía este Bueno Ah que no tenías balas Bueno aquí sí que tenías balas Dámelas Me van a hacer falta Esto me lo llevo Ah Que no tengo hueco Cierto 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 A lo mejor Encuentro por aquí Una mochila No Esto no es mochila Acércate Acércate Venga No se muere Esta arma me la llevaré Aunque no tengo hueco Esto lo tiro A ver Intentaré ir A la zona central No Esto no es Aquí nada ¿Dónde puede respawnear el boss? ¿Aquí en medio o arriba? Creo que tengo que subir un piso Esto de los teléfonos estaba antes No me suena Hostia Que cojones Que me ha metido un escopetardo Como si estuviera pegado a él ¿Sabes? ¿Qué coño? La rusea Y disparo sin querer Es que es acojonante Tío ¿Tú qué? Ah, vale Porque me estoy curando No puedo ni lootear Madre mía Es el block level 1 No Hay que subir al level 2 ¿Cerrado? ¿Esto siempre está abierto? ¿Qué dices? No me cuentas A lo mejor han metido Loot bueno ahí No me extrañaría Hay una puerta Con una luz roja No sé si Indica algo O qué No Vamos a intentar subir Esta es la salida Ah, buenas Hostia puta Me ha disparado No le he dado No No te he dado permiso Para que me dispares El aim de estos Es increíble Eso es un player O un bot Disparando un player A ver A ver ¿Qué hay aquí? Quito el amor ¿A que solo tienes una bala? Quédate ahí Ah, y esto lo han debido Poner en todas las Estas Esto es curioso Esto de las cámaras Que me lo explicó Un chaval Que me empezó a seguir ¿Qué puedes ver? Que puedes ver si hay Players o no Esto está muy bien Players metido Esto me lo quiero llevar Si no me matan Image 42 Neh Players ¿The fuck? ¿Pero qué cojón Está pasando con la IA Aquí en la prisión ¿Tú? ¿Qué coño? ¿Pero cómo? ¿Se estaba haciendo vida? Me ha matado la IA O sea, no era un player ¿Qué cojones? Con la escopeta recortada ¿Pero qué coño? No sé Cosas raras Que estoy empezando a ver Tío, la IA Por favor No me pongáis Esta clase de IAs Hijo mío Que es que la IA Ya te tarjetea Desde 5 kilómetros Y viene corriendo a por ti Y ya habéis visto Yo estaba alejado Bastante alejado Antes De De Una IA Que también tenía Escopeta recortada Así o saltar Y parece que me ha disparado Como si estuviera al lado Como si estuviera pegado a él No sé Una sensación muy rara Ahora vamos a dejar Fabricado esto La aspirina me la llevo Esto me la llevo También Esto es para el stent Todo Vale Necesito munición Dos paquetes de estos De médico Me voy a llevar Esto Esto Y cuatro Vendicas Casco del 7 Voy a usar Mejor Vale Esto aquí Y eso ahí Claro Y ahora la munición ¿Dónde la llevo? Vamos a ver Botequín fuera Y eso así Que remedio Hay aquí alguna cosa interesante Un saco plegable Eso lo puedo hacer Lo puedo fabricar No tengo aquí muchísimo desecho Una caja de provisiones Pues justamente había visto una Y no me da cuenta De que me la pedías Vale Plegamos esto Y me das el casquito del 10 Vale Caja de galletas A ver si es posible Pero vamos Yo creo que voy a ir Voy a ir ya cortando Por hoy Música 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 Gracias por ver el video.